y lo es el señor Ezequiel González pero antes de entrar nosotros a conversar con Ezequiel González pues yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda como cada lunes pues nosotros recibimos y le damos la bienvenida aquí a nuestro compañero el señor Ezequiel González saludos Ezequiel buenos días señor Hernández Puntiel bienvenido a este primero de julio del año 2019 y sobre todo saludo a los amigos televidentes que siempre nos acompañan los lunes aquí muchas cosas interesantes Ezequiel hoy demasiado hoy en los socios no se sienten como abrumados por donde dejan comenzar si por el banco central hay tantas informaciones hay informaciones económicas e informaciones políticas que influyen en la economía todas van de la mano tú lo has dicho con mucha propiedad claro Ezequiel vamos a ver la opción que sea usted que inicie por cualquiera de esos temas que están en el tapete en materia de economía y finanzas dentro de la situación actual yo diría que las noticias económicas son básicamente buenas en primer lugar el banco central acaba de anunciar atención telenor.com y pronto voy a tener mi página nuestro amigo Génesis adelante señor González el banco central acaba de anunciar que baja medio punto nos diría 50 puntos porcentuales en lo que es su tasa de referencia de captación a los bancos ya eso lo hemos explicado anteriormente aquí pero es bueno refrescarlo ¿qué significa eso? el banco central tiene manejado tasas ese no será el inicio de la campaña forma parte vamos a ver que pasa vamos a ver lo bueno que tiene eso independientemente que sea por lo que sea el chino le busca un ching de sal no, no, no para que no te deje inducir porque el chino siempre le tiene su si, si, si esto está por abajo hay bien bolita no, sencillamente el banco central maneja dos tasas que es una tasa que le paga a los bancos los bancos hacen transacciones llenamente cuando un banco decide dejar el dinero en el banco central un banco comercial me refiero a una asociación de ahorros y préstamos ellos le pagan un interés por ejemplo si al final de las apariciones del día dentro de los intercambios de cheques todo este tipo de cosas el banco popular por un ejemplo quizá no sea más correcto pero bueno un banco cualquiera le sobran mil millones de pesos le dice el banco central ok, déjamelo ahí entonces por esos mil millones de pesos ellos le pagan estaban pagando un 5.5 ahora le están pagando un 5% mensual de igual forma cuando a un banco cualquiera entre sus operaciones diarias le falta dinero el banco central también le presta para que ese día supla sus actividades es algo normal es algo que pasa todos los días que indica la implicación que tiene para nosotros los consumidores es que si el banco central rebaja la tasa que le están pagando a los bancos por dejar el dinero los bancos van a decir bueno en un millón de pesos en dos millones de pesos un medio por ciento no significa nada pero cuando estamos hablando de operaciones de miles de millones de pesos diarias es un volumen alto entonces que va a pasar los bancos van a decir no pero espérate para ayudar al banco central al 5 mejor busco y se lo presta a Víctor se lo presta a Sergio a un 7 a un 9 entonces eso induce de una forma indirecta en una baja de la tasa y dinamismo y dinamiza la economía también lógicamente porque la tasa es más barata más dinamismo económico hay Ezequiel para complacer a Sergio esa es una medida que tú has explicado en detalle que beneficia ¿verdad? al sector ¿crees tú que esta medida a los sectores? a los sectores claro a los sectores se beneficia claro pero son medidas que obedecen a un buen momento que está pasando el banco central a las finanzas en la República Dominicana por el contrario esas medidas se toman cuando hay un estancamiento económico porque lo que se busca con esas medidas es dinamizar la economía o sea en un momento en que la economía está muy dinámica muy caliente como le llaman ellos no es necesario hacerlo se toman en un momento en que la economía está restringida entonces pero es una acción positiva no no claro porque va a ayudar a dinamizar pero entonces hay otra noticia que también se tomó en la reunión de la Junta Monetaria del día 30 que fue el pasado el pasado sábado ¿verdad? y es que además del encaje legal que se había liberado hace como un mes que eran casi 30 mil millones de personas todavía hay 9 mil y pico se acaban de liberar 5 mil 154 millones más pero solamente eso es bueno eso es bueno porque se va a destinar a las viviendas económicas es bueno como te digo eso es bueno en este momento que es bueno en cualquier momento y se puede hacer en cualquier momento pero este es el mejor vuelvo y digo es bueno porque dinamiza la economía pero indica también que las autoridades están preocupadas porque están viendo una cierta contracción económica lo primero es la inversión extranjera está en stand by hasta que todo el titane se decida eso es así y más yo sabiendo que en este fin de semana se encrudeció más la división y se encrudeció más la batalla contra el poder para el poder de ambos candidatos para no quitarle impacto a esta decisión son acciones que él y tú vas a corroborar si es así o no que generalmente en cierta época del año el banco central procede a hacer ese tipo de acciones ¿verdad? en beneficio del dinamismo económico nacional voy a mí voy a mí que cada cuatro semanas es que van a subir la gasolina desde hoy en adelante hay algo que hay que tomar en cuenta señores siempre he dicho que si hay un funcionario que se gana el dinero aquí es el gobernador del banco central él le paga un millón de pesos mensuales pero yo soy lo que entiendo que si Valdés Alviso si él no estuviera ahí en un él le paga un millón de pesos mensuales en cuatro en un año son doce millones veinticuatro treinta y seis cuarenta y ocho millones una sola medida mala que se toma se lleva cincuenta años de sueldo de Valdés Alviso un solo día en una sola medida o sea que hay que reconocer el trabajo que hay y que el trabajo que le hace tiene que ser bien pagado son las medidas que tomamos mal con esa gente ¿te acuerdas? en un día el peso se fue que se llevó de cuarenta y cincuenta y ese fue en todos los sueldos que se ganó en su vida entera en una sola medida o sea hay que tomar eso con pinzas no quiero que me vean justificando pero también hay que ver desde ese punto de vista tú no puedes poner ahí a cualquiera de hecho de hecho ando una información ahí de que van a hacer cambios en el gobierno creo que entre ellos está el Banco Central no sé si es cierto o no pero ya andan unos rumores yo creo que van a ir con una cuadradita media rara ellos tienen que buscar la forma de sacarle cuerpo a ciertas cosas y los rumores de cambio son parte de eso porque ellos están buscando la forma que la gente se distraiga con otra cosa entonces ya tenemos dos medidas ahí que son tomadas por Banco Central que tienden a dinamizar la economía otra medida que me llamó la atención ayer fue que la OPEP pensaba durante lo que queda de 2019 mantener la restricción de la extracción de petróleo la venta de petróleo que indica eso que ellos están viendo que van a tener que mantener esa restricción porque el petróleo no va a subir o sea nos da tranquilidad saber que en lo que resta los seis meses que restan hoy precisamente del año no hay un temor a menos que surja algo ya una guerra con Irán una cosa no hay un temor de que eso pueda suceder otro aspecto importante fue que hace varios días culminó la cumbre del G20 que como ustedes saben es el grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo se reunieron en Japón y en esa reunión surgieron varias cosas entre ellos hubo un acercamiento entre el cine en Estados Unidos acordaron una tregua en la guerra o sea que ninguna de las dos partes va a tomar nuevas medidas en representar contra la otra a la empresa y eso aunque sea momentáneamente da cierta tranquilidad la empresa está Highway que yo nunca la sé pronunciar también le levantaron parte del embargo y le van a permitir que las empresas los suplidores que ellos tienen norteamericanos le puedan suplir entonces es que después de tanta aladaca de Trump que no que sí que esa esa oposición a que ciertamente esta compañía pueda comercializar su producto entonces de buenas a primeras se vira tenemos un poco extraño y politista peor yo creo que Hipólito es una mano de bingo delante de Trump una lagaña borracha entonces esta reunión del G20 donde se pudieron ver cara a cara los principales líderes económicos del mundo yo creo que cayó en buen momento porque hasta cierta forma va a bajar un poco las tensiones entre los distintos países yo estoy seguro que aunque no era un tema económico pero se trató seguro por debajo el tema de Irán ya China y Estados Unidos llegaron a esa tregua por lo menos de seguir negociando y eso va nos garantizaría que en este próximo semestre a menos que surja una eventualidad pueda haber una tranquilidad y una estabilidad económica a nivel mundial lo cual es importante para nosotros porque vivimos en un mundo en que ya todo lo económico está concatenado para bien o para mal y ahí entonces entraría el tema político ahí así como es bueno que se reúna el grupo G20 y lleve la paz y la tranquilidad al aspecto económico que a su vez se convierte en una tranquilidad política aquí en República Dominicana las cosas que puedan suceder en el aspecto político también se van a reflejar en lo económico así es yo creo que ha sido una manera muy especial de como Ezequiel ha hecho este recorrido no solamente a nivel nacional sobre la finanza y la economía sino también a nivel mundial es por eso que nosotros siempre decimos que Ezequiel tiene esa manera muy particular de decir las cosas en términos económicos y financieros para que ustedes y nosotros podamos entender este tema que muchas veces resulta difícil así que Ezequiel gracias hermano como siempre un placer como cada lunes vamos a ver si un día de esto Ezequiel hacemos contacto con nuestro amigo también asesor de este programa de materia financiera que tiene mucho que no viene a estar con nosotros el señor Pedro Esteban así que Ezequiel gracias por estar con nosotros como cada lunes ojalá que se pueda quedar Ezequiel con nosotros porque ya en el próximo segmento nos venimos con los comentarios de actualidad de Sergio Romero y quien les habla tratado de hacer con la mayor otestividad posible así que vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios no les cambio y que en breve regresamos